Baila De piñones Un poquito de cáscara de naranja Azúcar Tomillo Albahaca Aceite Y sal Y ya ahora en cuanto levantemos la cámara Vais a ver por qué yo os decía que hoy no vamos a ir a la cocina Que nos vamos a quedar a pie de playa En la playa de la Victoria en Cádiz Y esto es lo que se ve desde aquí Pero espera, que salto a la playa y os enseño Qué es lo que se ve justo desde el otro lado Estamos en el hotel Victoria Playa Hombre, hombre, esto es una auténtica maravilla O sea, es un día increíble Y fíjate en dónde estamos En plena ciudad de Cádiz En el hotel Victoria Playa Es que perfecto para dar un paseíto Llegaríamos al casco antiguo Podemos hacerlo incluso por la playa Podemos relajarnos en la piscina Y podemos pedirle a Javier Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy bien Hoy eres el cocinero más envidiado del mundo entero Siempre soy el más envidiado Ah, siempre Él es siempre el cocinero más envidiado Hoy un poquito más Cuando quieras empezamos a quitarle los lomos A este pescado A baila Vamos a hacer una baila Plato típico de aquí, de la zona Anda, que yo he diciendo todo el rato Victoria Playa Y tú no me dices nada Playa Victoria Playa Victoria Soy tu sitio, hombre El hotel Playa Victoria Aquí en Cádiz Bueno, pues tenemos este pescado Fantástico Este pescado que, fíjate Vamos a echar un poquito para atrás Porque a mí también me llama mucho la atención Lo de baila Que no tenemos baila Porque no estamos en Cádiz Pues nada Tenemos una lubina Tenemos lubina Y tenemos una corbina pequeña O ropa También de la zona Digo, porque a lo mejor ahora la baila es complicada de capturar No, aquí no Pero imagínate uno en Pontevedra Hombre, en Pontevedra, pues claro Tiene otras cosas muy buenas Pero no hay bailas Un pescado muy facilito de hacer Ya lo veréis Y el acompañamiento Vamos De chuparse los dedos Esto lo vamos a poner poco más Menos cantidad Eso, bájame el fuego Que si nos quemamos aquí en la playa delante de todo el mundo No, no, no Un espectáculo daríamos Nada Entonces ya tenemos aquí los lomos Fantástico Esto es un pescado que come crustáceos Come cefalópodos Es un pescadito bien alimentado Está fantástico Así que va a estar bien bueno Y los lomos lo que vamos a hacer es Vamos a meterlos al horno Al horno, solamente al horno Para que no pierda la propiedad del pescado Es un pescado que tampoco tiene mucha grasa Venga, ahí los tenemos ya Muy buenos para los régimenes ¿Sí? No régimen de dictatoriales Esto me lo dices a mí en junio Y vamos, me harto yo a baila Pero claro, ahora ya casi a finales de agosto Como que... Como que... Lo que ya tenemos ya se queda Bueno Es difícil cambiarlo ya Voy a poner aquí esto Fijaros, primera cosa que tenemos que hacer Coger los lomos Dárselos a Jonathan Jonathan que lo va a meter en el horno Jonathan que se va a tener que multiplicar Por las cocinas de toda España Vamos a echar un poquito de aceite Para el horno Para que vean como es Solamente lo que le estamos echando Es lo que va a llevar Venga Solamente aceite de oliva Jonathan, se lo lleva al horno Muchas gracias ¿Cuánto tiempo? Eso, dos minutos, tres minutos A 180 grados Tres minutos, 180 grados Venga Mientras Un poquito de aseo Vamos, si te parece Echarle ya el tomatito El tomatito Tenemos un tomate Escalfado Limpio Sin pepitas Sin piel Sin piel Y... Ahí va Oye, por cierto Cuidado Pilar Dime Pilar, ven, sube, sube Ven, ven conmigo Mira Están aprendiendo todos A hacer en vivo y en directo ¿Eh? Hola Bien Hola Buena pinta El pescado ¿Está bien? Sí, sí, sí Si algo nos parece bien Si nos gustan las cantidades Que se manifiesten Que lo digan Nos quedamos por el boca Claro, claro Aquí no os calléis nada Quique Me encanta el lugar que has elegido hoy para cocinar Nos habías dado miedo Cuando nos has dicho que hoy no te ibas a meter a la cocina Pero ahora lo entendemos todo ¿Crees que no? Le agregamos un poquito de naranja confitada La naranja confitada Que no es más que la piel de naranja normal Naranja cocida con agua y azúcar Seca Aquí tenemos un poquito para que veáis la... Que es natural Ahí está A ver, un segundo Venga Tenemos un poquito de albahaca Apuntamos bien los ingredientes Porque queremos que el plato, Javier, nos quede como lo haces tú Perfecto Lo digo que es muy fácil Ahora limpiaremos un poquito el tema Y es una manera de hacer pescado Pues a lo mejor no estamos acostumbrados Y le vamos a dar un sabor diferente Vamos a limpiar esto A ver, mientras tú limpias eso Yo voy a limpiar también el objetivo de la cámara Que no quiero que nadie en casa se quede sin ver la playa de la victoria Y hombre, hoy que estamos aquí fuera Perfecto, ¿no? Claro, por eso mismo que aquí fuera Sí, vale Mientras limpiamos esto un poquito Esto se puede abrir, se puede quitar aquí Mira, pensé que te ibas a quemar ahora mismo Y que íbamos a montarla aquí, ¿eh? No, no, mira, creo que es fácil No, yo no quiero probar Yo no quiero probar Ahí está ¿Puedo probar? ¿Yo puedo tocar sin quemarme? Puedes tocar aquí ¿Seguro? No te asegure, no ¿Seguro? No te fíe nunca de nadie Ah, no quemas Venga, vamos a seguir Tomate Tomates, ¿eh? La corte para la naranja Le hemos echado el tomillo La albaca, ¿y qué nos queda? Un poquito de sal ¿Esto es el fondo del pescado? La camita del pescado La base, la base Y además no queremos que se pase el arroz El arroz, perdón, el tomate ¿No puede quedar así muy pasadito? No, 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 enterito ¿Por qué? Porque queremos que sepa tomate Tomate de aquí, de conil, de la huerta Y queremos que el pescado sepa pescado Y le tenemos que añadir el azúcar ya Ya está todo Venga ¿Eh? Un poquito Solamente esto, tal como vemos Ahí está, venga, pues cambiamos Si te parece Lo ponemos aquí Lo mantenemos Esto es, insisto La cama de ese pescado Que está en el horno ahora mismo Tres, cuatro minutitos Ciento ochenta grados Ciento ochenta grados Tenemos otro choté Y ahora la salsa Y ahora no Ahora vamos a hacer una guarnición Una guarnición Hoy la guarnición va a ser El langostino al vinagre de Jerez Pues venga ¿Eh? Y luego un puré No, vamos a coger este Ah, ese Está pelado Sí, porque luego me tengo pereza En pelarlo Ese sobre todo A mí está pelado ¿Eh? Bueno, veis Aquí estoy haciendo ¿Veis que...? ¿Qué? Le vamos echando ahí un poquito Oye Claro, espera Tú sigue trabajando Ventetano Ventetano Que yo quiero que la gente en casa Disfrute de lo que estamos disfrutando Hoy nosotros aquí La playa de la Victoria Ahora mismo en directo Con ese sol que Bueno, aún queda un poquito Para que se ponga Pero qué momento Ese de tumbarse ahí Ver bajar el sol Ver subir la luna Bueno, ahí estaban los langostinos ¿Qué le echamos? Antes el vinagre de Jerez El vinagre La importancia del vinagre de Jerez ¿Veis? Ahora habrá que limpiar otra vez la cámara Ah Porque se pone otra vez llena Ahí está Vemos que hay que reducir el vinagre Ah, se va reduciendo Hay que reducir el vinagre Venga, yo lo limpio Venga, no, no, no Tú cocina, hombre Es que si tú cocinas y tú limpias Vamos ¿Para qué vengo yo aquí? Que me hubiese quedado en la playa Tú le das la categoría al tema Yo sé limpiar, sí Yo limpiar le doy bastante bien Sí Ahí seguimos Se mete por la nariz, joven Ahí seguimos Bien Esto no lo veis en casa normalmente Todo lo que estamos viendo aquí ahora Que os pensáis que todo es comer Y probáis nada más No, aquí es un trabajo Dime, dime Si les está gustando la receta de esta tarde ¿Os está gustando la receta? Dice Pilar ¿Sí? Huele muy bien Huele muy bien Ahí les llega el olor Vemos que ya ha reducido el vinagre Entonces Nuevamente le echamos un poquito de nata Y solo esto Y solo esto Hay una cosa Podría bajar Por ejemplo Tú 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 La de las gafas ¿Podrías bajar rápido, por favor? Sí Venga, rápido Baja, baja, rápido Ahora os explico por qué Y ya está Ahí tenemos La guarnición Nada más Con vinagre de Jerez Y un poquito de nata Tenemos el perfume Y un poquito de grasa Mmm Qué buena pinta Y tenemos ya la camita Tenemos la guarnición Y tenemos el pescado Que nos está ahí Jonathan Y... Rápido, rápido, rápido Le digo rápido a ella Por aquí, por aquí Por aquí Hoy vas a probar tú Que siempre probamos nosotros Javier, hoy déjame Que pruebe ella Pregúntale cómo se llama En directo, en vivo ¿Cómo te llamas? Elena 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 Elena, qué suerte tienes Venga, prueba Prueba de por la ortiguilla Quique, que sepas Que lo que va a hacer Elena Es mi sueño Probar una de esas recetas Algún día Elena, estás cumpliendo El sueño de Pilar Que siempre querría hacer lo mismo Está buenísimo Y este toque es ajo Y el ajo Ah, qué bueno Javi, voy a probar también un poquito Para que no se diga Ya que estamos aquí Gracias por este momento mágico Venga Se va a quedar él con las ganas Que hemos vivido También lo prueba Gracias